Buenas amigos, seguimos haciendo vídeos prácticos, cortitos y que nos orienten el problema que tenemos en la caldera. Vale, en esta ocasión, ¿de qué códigos vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de nuestra caldera Beretta Minus X. ¿De qué fallo o de qué anomalía? Bueno, vamos a decir varias porque aluden a la misma avería. Vamos a decir el E21, E22, E23, E24, E67 y E68. ¿Vale? Cuando nos salga cualquiera de estos códigos, ¿a qué aluden? Bueno, tenemos un fallo en la ionización, que sabéis que puede ser por diferentes motivos. Estén correctas las tomas a tierra, que la sonda de ionización o el electrodo esté bien limpio, brillante, que esté ionizando bien, nos esté detectando bien la llama. Todo esto es importante que lo miremos. Y siempre la limpieza es importante, que nos ponemos a cambiar piezas y no queremos ser cambiar piezas. Vamos a ser buenos técnicos, profesionales, que sepamos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está fallando. No cambio esta pieza y como esta pieza sigue igual, pues cambio esta otra. Y si sigue igual, cambiamos la caldera entera. Entonces, recordamos, el código E21, E22, E23, E24, E67 y E68, los tiros van por la sonda de ionización o que no nos está ionizando bien la caldera, cable, todo esto es importante que lo miremos. ¿Vale? Chao. Chao.